RECOVE 25 Hola a todos y a RECOVE yo os traigo como tener algunos de los camuflajes que no tenemos desbloqueados los vamos a poder tener en el modo zombies como puede ser el camuflaje de diamante o el de materia oscura por ejemplo lo que vamos a hacer va a ser irnos al multijugador, vamos a utilizar todo el rato la cruceta, tenerlo en cuenta no utilicéis el joystick, vamos a estar todo el rato con la cruceta del mando y vamos a venirnos primeramente aquí a lo que es el modo multijugador yo aquí estaba esperando que se cargara un poco, igual que en el vídeo anterior que he enseñado como tener la batería oscura multijugador y nos vamos a ir a crear una clase nos vamos a ir a crear una clase, como ya he dicho, nos movemos con la cruceta y aquí vamos a pulsar el triángulo para personalizar el arma y en este caso aplicarle un camuflaje y bueno, como veis, yo no tengo desbloqueado ni el diamante ni tampoco la materia oscura lo que vamos a hacer, nos vamos a situar encima y vamos a pulsar la X le vamos a dar una vez a la X una vez le hemos dado una vez a la X vamos hacia atrás, le vamos dando al círculo y vamos hacia atrás una vez estamos aquí, seguidamente con la cruceta nos vamos a ir al modo zombies con la cruceta es muy importante, no utilicéis el joystick si no se cancela, así que nos vamos a ir al modo zombies y cuando estamos en el modo zombies nos vamos a ir de nuevo con la cruceta a armería una vez que estamos dentro de la armería lo que vamos a hacer va a ser, antes de que cargue vamos a pulsar el triángulo para personalizar y automáticamente se nos va a poner el diamante que es el que yo he pulsado la X anteriormente para que se nos guarde hay que volver a pulsar la X como veis aquí ya se me ha guardado ahora lo voy a ir haciendo en cada arma le doy al triángulo, automáticamente se me pone le doy a la X para que se guarde es así de simple así lo podemos hacer con las armas que queramos y los camuflajes que queramos si ahora por ejemplo quisierais tener la materia oscura en este arma pues tendríamos que volver a hacerlo nos iríamos al multi, volveríamos a hacer todo lo mismo y vendríamos y es así de simple automáticamente cuando ya le damos a personalizar el arma se nos pone el camuflaje que le hemos dado anteriormente a la X en el modo multijugador y para que se guarde, muy importante para que se guarde y os salga la partida tenéis que pulsar la X una vez ya se nos ha guardado como veis lo podemos utilizar tanto en partidas públicas como en partidas personalizadas esto es una partida pública estaba jugando en individual pero es una partida pública y como veis se ve perfectamente el camuflaje del diamante lo puse, bueno lo voy a enseñar en dos o tres armas porque tampoco me voy a extender mucho básicamente el truco es exactamente igual que el que se hubiera hace un rato de multijugador en el que enseñaba como tener la materia oscura multijugador es exactamente igual lo único que hacemos es alargarlo un poquito más ya que tenemos que ir del modo multijugador al modo zombies vale, pero simplemente es eso nos vamos a multijugador como habéis visto en un principio nos situamos encima del camuflaje que queramos tener le pulsamos la X y nos vamos hacia atrás nos venimos aquí a los zombies y cuando nos venimos a los zombies nos vamos a la armería le damos al triángulo y ya se nos va a poner automáticamente y simplemente para guardar le daremos a la X vale, ya está ya como veis pues aquí podemos tenerlo vale, en la ICR en cualquier arma en la arma que queráis vale, y podemos tener pues los más tochos los más difíciles de conseguir yo no tengo el nivel suficiente como para tener estos camuflajes además habéis visto que están bloqueados y bueno, simplemente es esto no vamos a poder tenerlos desbloqueados simplemente los vamos a tener hasta que parchen este truco una vez lo parchen supongo que se nos quitará este camuflaje vale, ya que se supone que no lo tenemos vale pero de momento lo podemos disfrutar y podemos tenerlo ya que bueno esto tampoco hace daño a nadie así que bueno podemos utilizarlo tranquilamente y poco más así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos we've been fighting ways to get away to see you again see you again to see you again to see you again mmm Gracias por ver el video.